Oigan que creen Bueno, para empezar Bienvenidos a mi canal Yo me llamo Robert Y voy a empezar con toda la plática sin Sin darles la bienvenida Se me fue el avión Salgo aquí, que es que a fumarme un cigarrito Y me aproximo A esta planta que está aquí Y que me empiezo a fijar en la orilla de ahí arriba Y que me encuentro una megarañota Ya la puse en un vaso Mírala A ver si se ve el tamaño que tiene A ver, pero Ah mira, ahí se ve muy bien Y miren que no es la primera vez Ya van como tres, cuatro Ah, que cuatro Ah, ya no sé cuántos son Pero ya son un buen Y Se me hace que Se meten atrás de la bardita esta Entre lo que es La barda de mi casa Y la del vecino Hay un espacio Hay una grieta Y se me hace que ahí es donde se meten Ahí es donde Se reproducen Ah Y yo lo que hago en vez de matarlas Es que las aviento hacia Un terreno Que está Desocupado Baldío Está En la parte de atrás De la casa Porque la verdad No me interesa andar matando Estas especies de De arañas Si yo supiera que esta fuera Venenosa Como la viuda negra Pues entonces Si me la echo Pero como La verdad Dudo que sea tan peligrosa Como la viuda negra O la Araña Violinista Pues no No me las echo estas He estado ya a punto De aventarla Para atrás De la casa Ahí donde les digo Que hay un terreno Desocupado Pero dije Oye pues Ando aquí Mordiéndome las uñas Porque no tengo nada Que mostrarles En mi canal de Youtube Pues aquí está Lo que les puedo mostrar Una mega arañota Como la ven Mira Viene a saludar A ver si puedo mejorar La imagen Si me pongo aquí Junto a la luz No pues no Mira la nomas Lo bueno es que no se puede subir Porque si no Ahí si me espanto Y mira que me he encontrado Unas mas grandes Esta se me hace Que es el El macho Y la hembra Creo que es mas grande Como del doble De tamaño Asi tambien Con poco pelo La panza mas grande Pero si mas o menos Del mismo estilacho De hecho Hace un tiempo Hice un video Y lo subí A mi canal De esa arañota Grandota Y luego me encontré Y luego me encontré Otra pues mas o menos Del mismo Forge Total que De la primera Que subí Como que Se me hace Se me hace que la gente Se espantaba Porque no mas O bien El algoritmo De youtube No se lo mostraba A la gente No se Si es para Prevenir eso De las fobias En contra De las arañas O Que se yo Para prevenir Una pesadilla Ah Después me encontré Otra Y De plano Me puse a buscar Ahí me tienen Marcando A mas de 10 Números Del teléfono Tratando de ver Pues Quien se podría Hacer cargo De Relocalizar A la araña No Porque mi idea Nuevamente No es estar matando A estas arañotas Porque según yo Estas especies Ya están En peligro De extinción Bueno Pues resulta Que al parecer La ciudad No tiene Ninguna Instalación O programa Real Que permita Rescatar A este tipo De especies En peligro Hasta donde yo se No hay nada Real Es así como que Super ficticio Y sospechoso Y sospechoso Lo cual me pareció Bastante decepcionante Porque oye De repente Digamos En una zona Que estaba despoblada Diez años Más tarde Te encuentras Que ya hay Colonias Que ya hay Calles Que ya hay Casas De ahí Pues toda una Infraestructura Ahora imagínense A donde se fueron Todas las especies Que estaban ahí Pues las mataron Y estoy hablando De no sé Por ejemplo Pues arañas Pero también Sapos Lagartijas No sé Una infinidad De especies Lo cual Pues a mi No se me hace así Como que Muy correcto De hecho Se me hace así Como decepcionante Y digo Cuando sé Que es una especie Peligrosa Pues Si termino Ejecutándola Por ejemplo La viuda negra ¿Por qué? Porque hasta donde yo sé Te puede dar un ataque cardíaco O bien Te destruye La piel El músculo Donde haga el piquete Te da unas reacciones Muy fuertes Te puede echar a perder Los riñones Te puede echar a perder El hígado Lo mismo pasa Con la violinista Yo ahí le digo A mi mamá Que pues Cuando escuche Que toca el violín Pues que se echa a correr ¿No? Porque le dicen Violinista Bueno Pues ya voy a Relocalizar A la araña Esta La voy a dejar Por ahí Aventada La voy a dejar Por ahí Donde ya les comenté En ese Terreno Donde creo que es Lo más propio A ver cómo le va Porque pues también Pues no es No es lo ideal Pero pues es lo más próximo Que tengo A A dejarla en un lugar Donde pueda Tener una mejor oportunidad Según yo Yo creo que con eso Me despido Y ya me empiezo A mover para allá Les recomiendo Checar mi canal De YouTube Ya tengo ¿Cuántos videos? Ay Ya son Creo que más de 400 videos Ya son un buen Tengo de Temas variados De todo un poco Y así como va Pasando el tiempo Pues voy aumentando El repertorio Bueno Pues les recomiendo Que se suscriban Y que compartan Mi canal Y pues ahí Los veo en el siguiente Video Bye